Se indaga el incidente ocurrido al interior de la Comisaría 17 de Las Condes, donde un joven funcionario murió y otro quedó gravemente herido. Estamos hablando de carabineros. A eso de las 7 de la mañana, los uniformados se preparaban para iniciar sus turnos y recibían las armas de servicio y al momento de poner las municiones a uno de los policías se le escapó un tiro accidentalmente, hiriendo a un compañero en su cara. Esta es la versión oficial. Ante lo ocurrido, al carabinero que se le había escapado este tiro, se infirió un disparo en su boca, falleciendo en el mismo lugar. Bueno, el más que nada era azul amigable. Éramos unidos acá porque todos somos del sur lejos, tenemos nuestra familia lejos, entonces nosotros lo apoyamos entre nosotros mismos. ¿Y la relación entre Héctor y Julio cómo era? Era muy buena. ¿Usted estuvieron presentes en el momento como presidente? No, no. ¿Qué pasó en la cabeza? Se desconoce, yo no, más allá no me hay información. Inicialmente la información que tenemos, no es cierto, es producto de un accidente, donde en los momentos que nuestros carabineros se preparaban para salir a su servicio, al estar en la zona donde cargan y descargan el armamento, uno de ellos manipula su arma de servicio y accidentalmente resulta herido otro de sus compañeros. Al ver a su compañero lesionado, este carabinero, ignoramos su motivación, al ver a uno de sus camaradas, no es cierto, lesionado, toma una decisión de autoinferirse una herida, que en definitiva las consecuencias de esta herida generan de que el carabinero fallezca en el hospital mientras era atendido. Esa es la información que tenemos, es la información que les podemos entregar. ¿Cómo está el carabinero herido? El carabinero que está lesionado está fuera de riesgo vital afortunadamente y esperamos que se recupere lo más pronto posible.